Bueno, bienvenidos a un video que es un poco distinto porque vamos a conocer el detrás de escena de una alquiladora de autos, en este caso Invernalia, que es la alquiladora que me estuvo prestando varios autos ya para el canal y con quienes estoy muy agradecido. En este caso está Nico de Invernalia, que nos va a contar los secretos más oscuros de las rentadoras de autos. ¿Cómo empezaste a alquilar autos? Bueno, fue hace ya 10 años, estaba en busca de trabajo, terminé dejando un currículum en otra rentadora de la ciudad también, y ahí empezó todo. Trabajé varios años con ellos, aprendiendo mucho, así que es el día de hoy, 10 años después, que estamos acá en Invernalia. 10 años después, ¿y cuántos clientes pasaron por acá? Uf, infinitos, incontables. Tenés un trabajo que para mucha gente que es así, le gustan los autos, es casi soñado, que tenés la posibilidad de manejar un montón de autos y también elegir qué autos se compran. ¿En base a qué criterio determinás qué autos comprar y cómo trabajás con ese balance que es distinto tener un auto para que te genere ingresos? Y uno particular. Y uno particular, exacto, siendo fanático de los autos. Tal cual. Se busca calidad-precio, algo que sea duradero, que se sepa que no trae problemas, que es cómodo para el cliente. Hay que dejar de lado el fanatismo por los autos y comprar algo muy generalista, quizás, que sepas que los repuestos son económicos, que no se rompe y que cumple con su objetivo. Y supongo que has tenido algo de prueba y error. ¿Cuál fue el peor auto que tuviste, ya sea desde el punto de vista comercial, un auto que no se te alquilaba nunca o un auto que se te rompió un montón? Y autos muy problemáticos. No suele haber en el mercado, por suerte. Sí, de muy mala calidad. El Renault Quid para mí es el peor auto del mundo, quizás. Hasta que no se considera un auto. La verdad que hace todo lo que hace, lo hace mal. No sirve para alquilar, no tiene gran espacio, se rompe todo, se desarma con solo mirarlo. Hubo otras rentadoras en Bariloche que tuvieras experiencia, ¿no? Sí, sí, tal cual. Por suerte nosotros no llegamos a tener Quid, pero no lo recomiendo, ni a mi enemigo se lo recomiendo. ¿Cuál es el auto que define a la rentadora? ¿Es el helado de vainilla el más pedido, el más buscado? Hoy por hoy, con el público que es 100% argentino, ya que no tenemos turismo, es el compacto. El económico, el Chevrolet Onix, es ese helado de vainilla que no falla. Y una pregunta que me han hecho varias veces en el canal, desde ya que quizás para algunos sea un poco obvia, es ¿por qué las alquiladoras en general en Argentina no tienen autos que sean propiamente premium? Tal cual, verdaderamente es premium. Simplemente porque no hay público. No hay público para ese tipo, esa categoría de auto. No hay nadie que realmente pague lo que deberías alquilar el diario de ese auto. Quizás sí cuando está el turismo internacional, pero no se justifica tampoco adquirir ese auto. Perfecto. Es simplemente eso. Si hubiese una propuesta de negocio viable, tendría no. Tal cual, tal cual. Sé que rentadoras muy grandes internacionales como Hertz, acá en Argentina, en Bariloche, en un momento tenían Ferrari, tenían una Hammer, pero nunca nadie las alquilaba y las usaba el dueño prácticamente nada más. Que hoy tiene un M5 Competition. Hoy tiene un M5 Competition, exactamente. Y te hago una consulta que surgió a partir del video del Gol que filmamos. ¿Cuánto es verdad? ¿Cuánto es mentira? ¿Los alquiladoras limitan la performance de los autos? No, nada. Así como sale de la fábrica el auto, se alquila. No, no se le hace absolutamente nada. ¿Se va controlando? Después cuando vuelve alguien le decís, estuviste acelerándolo. No, es imposible. Al menos en Argentina no hay nadie que lo haga. No, es imposible. Eso es algo que me comentaban en el video, me decían, no, pero yo tengo un Gol y acelera más y va más, eso es porque es un auto de alquiler. No, no. Así como nos lo bajan del camión de la fábrica, se alquila. No, no se toca para nada. Acá, en particular en Bariloche, hay algo que quizás no ocurre en otros destinos, que es que en el invierno nieva. Tal cual. Y justo es la temporada donde quizás más autos se alquilan o se alquilan muchos autos. ¿Cómo hacen ustedes con el tema de eso, con el tema de darle autos a gente que no tuvo ni la menor experiencia de nieve? Jamás, tal cual. Lo que hacemos para preparar los autos de la flota en invierno es primero poner cubiertas de nieve a todo. Pero, ¿qué pasa? Es un arma de doble filo quizás, porque si vos le decís a un cliente, este auto tiene cubiertas de nieve, el cliente piensa que está arriba de un tanque de guerra y que puede andar por donde sea y muchas veces salen con nieve de todas maneras y la verdad es que se terminan quedando o ni siquiera pueden llegar al centro de destino. La recomendación siempre es que si está nevando mucho, no salgan, no usen el auto porque las probabilidades de tener un accidente o quedarse o tener una mala experiencia son muchas. Y hablando de esos clientes que quizás no llegan a destino, se quedan o peor, ¿cuáles son esas historias de terror? Porque debes ver un montón de gente que no cuida los autos. Hay gente que no cuida los autos, sí, muchísima gente que no cuida los autos. Me ha pasado de que recibir un auto que vuelve de un alquiler sin un paragolpes directamente, sin paragolpes, sin nada, y le digo al cliente, ¿qué pasó? Ah, no sé, no me di cuenta. No sé cómo alguien no se da cuenta que pierde un paragolpes, ¿no? Pero mucha, mucha, mucha gente que por miedo quizás a que le cobres o le cobres de más, evita lo inevitable. Porque cómo no me voy a dar cuenta que falta un paragolpes o que hay una bolladura en una puerta o en un capó. ¿Tenés mucha gente que ni lo menciona y te das cuenta después? ¿Te ha pasado alguna vez? Los dos tipos de clientes. Está el cliente que te llama apenas le pasó el inconveniente y te dice, mirá Nicolás, me pasó esto, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? ¿qué hacemos? Y está también el cliente que, hasta que no le tocaba devolver el auto, no te dijo nada y quizás te aparece con un paragolpes menos. ¿Alguna vez se te escapó algo así que vos dijeras, cómo no me di cuenta de la entrega? No, no, no. Algo así tan grande no, es muy difícil. Sí, quizás algún piedrazo en un parabrisas, que en la zona es lo más común de que pase. Y es más, mucha gente no se da cuenta cuando le pasa, porque escucha el ruido quizás, pero no se ve el piedrazo en el parabrisas. Hay también una cuestión que se suele pensar de que las alquiladoras te cobran hasta el rayoncito más mínimo. ¿Cómo es su política con eso? Quizás la de la mayor parte de los clientes. Nosotros por suerte tenemos una flota impecable, nueva, toda con dos años de antigüedad como máximo. Eso hace que sea todo mucho más cómodo y transparente para el cliente también. Vos le estás entregando un auto que no tiene nada y tiene que volver de la misma manera. Sí, suele pasar que algunos rayones no se cobren simplemente porque no se justifique o no haya levantado la pintura. La verdad que no es así, que no perdonamos nada. Todo depende también mucho del cliente, de qué pasó, de si le pasó y te llamó. Finalmente, obviamente si hay alguna pregunta te la puedo referir a vos y la contesto en los comentarios, si estás de acuerdo. Sí, sí. Pero finalmente, ¿cómo los está afectando ahora la situación del COVID acá en Bariloche con el tema de los alquileres? Estuvo muy, muy feo. Fueron nueve meses casi de facturación literal cero. No entró un peso en esos nueve meses, se tuvo que vender flotas, por supuesto, para mantener los gastos fijos. ¿Cuántos autos tiene Invernalia más o menos? Hoy estamos en unos 54 autos. Antes de la pandemia teníamos unos 64 autos. Tuvo que achicarse un poco. Ahora el verano... Ahora, por suerte, el verano está andando muy, muy bien todo público nacional, pero vino todo Argentina a Bariloche y por suerte ya estamos casi vendidos, incluso hasta para marzo. Tremendo. En general, ¿los autos los suelen alquilar más locales o en una situación normal? En una situación normal Bariloche recibe muchísimo, muchísimo turismo internacional. Claro. Quizás un 70% de turismo es internacional. Un verano normal hablo español solamente con mis compañeros. El resto del día hablo solamente inglés con clientes. Hoy es 100% nacional. ¿Se mueve un poco más o vinieron todos con sus propios autos? No, mucho, mucho, mucho alquilado. Sí, sí. Estuvimos todo enero ya al 100%, lo que queda de febrero también. Una última pregunta. ¿Cuál es tu auto favorito de la flota? Mi auto favorito de la flota. Me gusta mucho una Chevrolet Tracker Premier que tenemos. Es súper cómoda de manejar, muy equipada. Muchísimas gracias por hablar de esos secretos de las rentadoras de autos. Te agradezco muchísimo. Por favor. Y bueno, te agradezco también muchísimo los vehículos en general que me permiten hacer las críticas que hago, que suelo hacer. Perfecto, Lucas. Gracias a vos. Muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Nos vemos el domingo que viene.